En el marco del Día de la Alimentación a Licenciatura en Nutrición, llevo a cabo diversos eventos como conferencias y exposiciones. Ante la presencia del Coordinador de Personal Miguel Ángel Sánchez Salas y del Coordinador del Área de Ciencias de la Salud Francisco Luna Pacheco, la Directora de la Unidad Académica de Enfermería Perla María Trejo Ortiz expresó que este día no puede pasar desapercibido para los nutriólogos. Por supuesto, es un día que no puede pasar desapercibido para los nutriólogos, por el rol tan importante que juegan como promotores de una alimentación sana acorde a la cultura, ingresos y necesidades de los pacientes. Por su parte, la responsable del programa de la Licenciatura en Nutrición, Cristina Saray Contreras Martínez, resaltó que con estos eventos ponen su granito de arena para lograr una alimentación sana para un mundo hambre cero, que es el lema de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Con base en esto, la Licenciatura en Nutrición conmemora este día y pone su granito de arena con la finalidad de bajar la información de cómo nosotros como profesionistas podemos seguir implementando y llegando a toda la sociedad zacatecana. Nuestras ponencias encaminadas a este fin, dietas saludables y sostenibles y el suelo y las leguminosas, una simbiosis para la vida, son básicas para nosotros poder contribuir como parte de este programa. Como parte de las conferencias se ofreció el tema El Suelo y las Leguminosas, una simbiosis para la vida, a cargo del director de la Unidad Académica de Agronomía, Pedro Cesati del Villar. En el vestíbulo del edificio de nutrición se montó una exposición de material didáctico elaborado por estudiantes del quinto semestre.